En el hotel, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo, en el hotel, se sienta en un banco delante Y espera que llegue el primer tren, neñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Un reloj, una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que de los auses caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se fue tu reloj infantil Una tarde promesa de abril, cuando se fue tu amante Pobre infeliz, se marchó en tu porto hasta la última flor No hay ni un sauce en la casa, mas yo para Penelope ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras otros lo ven pasar Mira sus caras, las oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de fino verde La llamó Penélope, mi amante fiel Mi paz, deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó con su torso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Mírame, soy tu amor, regresé Mírame, soy tu amor, regresé